Un saludo y un abrazo a todos los venezolanos que se encuentran en el país de Venezuela, de parte de este latinoamericano que donde ponen los pies sobre la tierra a mucha honra defiendo la libertad y la democracia hago este video con un propósito, para hacerles llegar un mensaje a ustedes a todos los venezolanos y a los venezolanos que conozco que están adentro de Venezuela que tanto quiero y lo amo con todo mi corazón no voy a revelar su información por razones y motivos de seguridad pero hago este video para hacerles llevar un mensaje a todos ustedes este 16 de noviembre es hora que ustedes se pongan los pantalones bien puestos en su lugar y a esta situación se trata de que ustedes mismos tomen su propio rumbo que es lo que quieren y que se encuentren bien definidos en que ustedes son los que desean sin marcha y retorno atrás por el bien de todos ustedes y por el bien de todas las nuevas generaciones en la libertad y la democracia de todos ustedes tanto maestro maestra enfermero enfermera médico ya es hora que se ajusten ustedes los pantalones y dejen de ser pisoteados como lo han venido ustedes siendo que han venido siendo ustedes pisoteados y humillados ante el mundo desde 20 años atrás en que sinceramente el socialismo es sinónimo de pobreza necesidad y miseria mis intenciones no son ofender a los venezolanos ni hacerlos sentir mal porque yo los quiero los adoro y los amo simplemente que sienten cabeza ya es hora de que esto no es que ustedes vengan hagan un paro después se acabó el paro pasó una semana todo llegó a la normalidad no esto es sin retorno atrás para que ustedes puedan lograr lo que ustedes tanto quieren este video yo lo hago porque ustedes los venezolanos los quieren los amo y soy un latino americano al igual que ustedes la única diferencia que tengo una ideología de pensar diferente a los demás bien sencillo ya es momento que se agarren bien los pantalones y se los pongan en su lugar y no se dejen humillar y no se dejen pisotear ya es momento de que paren este sufrimiento ya es momento de que ustedes sigan siendo y ustedes tengan ahora mis mitos sigan siendo víctimas de estos actos de estos actos que lo que hacen es violar ustedes sus derechos humanos y ya basta suficiente y ustedes discúlpenme que se escuche un poco crudamente que terminen siendo una carga para los demás países de la región por unas personas inestas que no saben llevar las haciendas de un país estamos en el siglo XXI ya los tiempos de los años 40 los años 50 los años 70 80 90 eso pasó eso quedó en la historia eso es pasado estamos en el siglo XXI donde marcamos una nueva generación de libertad democracia y de prosperidad sobre todas las cosas y la igualdad de todos por igual así que hago este video porque me nace de mi corazón y amo a muchos venezolanos y los quiero y los adoro y hasta hablo con ellos literalmente todos los días pero por razones y motivos de seguridad yo nunca voy a revelar su información jamás pero ya es momento que ustedes se pongan para su lugar y sepan cuál es el camino que ustedes quieran porque yo dudo mucho que este sea el futuro que se está viviendo en Venezuela que ustedes quieran dar a las nuevas generaciones y a sus familiares y hijos o es ahora o es nunca en el nombre de Dios que Dios me los bendiga y que viva la libertad y la democracia amén y este video compártalo de parte de este latinoamericano amén de parte de este